Comenzando por los ingredientes y los utensilios para preparar la masa, como pueden ver es muy sencillo, para esta receta vamos a utilizar dos cervezas de 355 mililitros o 12 onzas, levadura, sal, harina y queso rallado, estos son los ingredientes, vamos a usar un bowl para hacer la mezcla, nos vamos a ayudar también del mango de una cuchara para revolver todos los ingredientes y preparar la masa y en el fondo se vio que estaba la olla holandesa o el horno holandés, eso lo utilizaremos al día siguiente para la cocción de nuestro sabroso pan artesanal preparado con cerveza y queso. Vamos a comenzar mezclando los ingredientes secos que sería la harina, utilicé seis tazas de harina, acabo de colocar media cucharada de levadura y van a hacer un total de tres cucharadas de sal. Utilizando el mango de una cuchara voy a revolver muy bien los ingredientes que ya colocamos en el bowl, para después agregar el queso, este es el queso rallado que voy a usar, son chopped cheddar y son dos tazas, una bolsa que ya, que vienen dos tazas de queso rallado, hay de muchos tipos y estilos de queso que ustedes pueden utilizar, el que más les apetezca y les guste, adelante. Lo mezclamos, lo incorporamos y nos preparamos ahora sí a agregar el líquido, que van a ser un total de dos cervezas. Lo vamos a ir agregando de una a una, la primera y mezclamos. Utilicé una cerveza clara para hacer mi primer intento de pan artesanal con cerveza, pero estoy seguro que después de esta vamos a empezar a experimentar con diferentes tipos de cervezas, para ver cuál de todas le da más rico sabor a este pan. Voy por mi segunda cerveza, la agregamos y continuamos mezclando. Yo dejé la cerveza a temperatura ambiente, seguimos mezclando hasta incorporar todos los ingredientes, van a ir notando como la masa se hace más pegajosa y se va formando ya una bola. No utilizamos una máquina, con el puro mango de la cuchara fue suficiente, hasta cuando vean esta consistencia, donde prácticamente la masa se forma una bola por sí sola, empieza a despegarse de las paredes de la olla y ya estamos listos. Muy sencilla la preparación de la masa. Ahora vamos a tapar nuestra olla con papel plástico y este proceso yo creo que es el más difícil para mí porque siempre batallo para cortar el plástico. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, creo que no estuvo tan mal. Y así quedó ya nuestra olla bien tapada con plástico y lista para el reposo. El reposo tiene que ser mínimo 8 horas, lo dejé prácticamente toda la noche sobre la mesa y así es como amaneció al siguiente día. Creció al doble de su tamaño con el reposo que le dimos. Fue a temperatura ambiente sobre la mesa. Ahora vamos a darle su segunda preparada. Esto ya fue al siguiente día, después de que reposó la masa toda la noche, vamos a darle un segundo reposo. Pero ahora la voy a pasar a esta olla a la cual le agregué una capa ligera de aceite. Eso es para prevenir que se pegue. Al momento de transportarla y colocarla dentro de nuestro horno holandés. o nuestra olla holandesa. Como pueden ver, ahí está la masa. Una consistencia muy esponjosa, muy airosa. Voy a espolvorear un poco de harina sobre la superficie de la mesa. Porque la voy a extender y la voy a doblar sobre sí. Ahorita vamos a ver ese proceso. Esto es nomás para que no se pegue la masa sobre la superficie de la mesa. Doblamos la masa sobre sí, que es este proceso que están viendo en pantalla. Y después vamos a formar una bola, utilizando movimientos circulares de nuestras manos sobre la masa. Para después pasarla al bol que previamente lubricamos con aceite. Y comenzará un reposo más. Ya sería el segundo reposo. Este es el reposo previo a ser cocinado nuestro pan. Este segundo reposo no requiere de plástico para tapar la olla. Con un trapo o una toalla es más que suficiente. Como mínimo este reposo debe de tener una hora. Al término de la hora recomiendo que comencemos el proceso de encendido de carbón. Para cuando ya esté listo, se haya cumplido como mínimo con la hora. Y un poco más para darle ese reposo extra que necesita la masa. Encendí una chimenea completa de carbón. Y voy a distribuir el carbón hacia las orillas de nuestro asador. Para dejar el centro libre, la olla va a quedar sobre la parrilla. Al centro. Voy a utilizar la parrilla GBS de Weber. Voy a remover el centro. Y aquí es en donde voy a colocar la olla holandesa. La cual queda perfectamente bien en este espacio. Y queda suspendida en la parrilla. Este es el proceso de precalentamiento de nuestra olla. Previo a colocar la masa. Vamos a dejarla que se precaliente al menos unos 30 minutos. Y esto asegurará la temperatura en la olla. Coloco unas cuantas briquetas sobre la tapadera. Para ayudar al precalentamiento. El precalentamiento se hace con el domo cerrado. Y ahora solo esperar a que se cumpla el tiempo. La temperatura que buscamos es 350 a 400 grados Fahrenheit. Cumplido el tiempo de precalentamiento. Es tiempo ahora sí de colocar nuestra masa en la olla holandesa. Se me pasó comentarles de que le puse una ligera capa de aceite. Utilice aceite en spray a la olla holandesa previo a su precalentamiento. Y así tan sencillo pasar la masa de nuestra olla. Ya que tenía aceite también permite que se resbale muy fácilmente. Y colocarla dentro de nuestra olla holandesa. Ahora ya nomás hay que esperar el tiempo de cocción. Que son aproximadamente entre 30 a 40 minutos. Para que quede como sigue. Que tal. Esto se ve y huele de maravilla. Se le formó una costra muy rica. Muy sabrosa. Con muy bonito sonido también. En la superficie. Y aquí tienen otra vista. Miren nomás. Que bonito. Se alzó nuestra masa. Se doró por fuera. Y esto fue una chulada de cocción de pan artesanal. Aquí tienen un close up. Nuevamente esa costra. Hombre. Esa costra me tenía enamorado. La primera rebanada para el pruebe. Vean nomás que chulada. Poroso el pan. Suavecito. Un rico olor y aroma que teníamos en casa. Una cocción muy uniforme. Como pueden ver. Esa olla. Una maravilla. Exactamente. Así tal cual. Bien sabroso el pan. Muy contento. Con esta cocción del día de hoy. Y no me queda más que agradecerles. Por su preferencia. Gracias por sus comentarios de antemano. Que hagan en este video. Si les gustó. Compartan el video. Denle like. Y les mando muchos saludos. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Espero todos se encuentren muy bien. En sus casas. Y nos veremos pronto en un nuevo video. Aquí en Mauro's Barbecue. Saludos.